Música Nosotros estamos comprometidos con ese proyecto, pero ese proyecto ya bien diseñado, ya bien especificado, no es un proyecto de 2 billones de pesos, es un proyecto de 14 billones de pesos. Pasó acá, que se inició el proyecto sin contar con esos diseños. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? Sobre esa situación, enderezar. ¿Cómo enderezamos? Primero, pues que se hagan los estudios, que se tenga la ingeniería de detalle, cosa que concluyó en el año 2013. En segundo lugar, que si bien no se podía revocar el contrato con CBI, y esto conecta con la pregunta anterior, porque hubiera resultado en una contingencia muy grande para Ecopetrol, un contrato que ya estaba firmado, un contrato que tenía presunción de legalidad, entonces, si no se podía revocar ese contrato, pues tratar de hacer lo mejor posible y exponer una gerencia, como la de Reyes y su equipo, que sí tenía experiencia en ese tipo de proyectos y en estar, digamos, de contraparte con contratistas como CBI para exigirlo. Entonces, ese es el elemento, digamos, fundamental. Una contraparte que, digamos, en ese diálogo con CBI estaba en la capacidad de poner a funcionar a CBI y de acelerar el ritmo del proyecto. Y, por supuesto, otro de los correctivos es, pues, tener todo el bagaje legal y jurídico para poder reclamarle a CBI lo que nosotros consideramos son parte de los extracostos asociados a fallas en el contratista. Entonces, eso fue lo que se hizo, rectificar, enderezar, corregir. En una situación que había tenido un mal comienzo asociado a Gleico, asociado a CBI, y asociado a la ausencia de estudios y diseños necesarios para un proyecto de extranjidad. Las investigaciones concluyan. Acuérdense que están en una etapa inicial y que concluyan y que lleguen a identificar en aquellos casos en los que haya habido alguna evidencia de corrupción, pues, evidentemente, nosotros vamos a ser los más interesados en que se apliquen las sanciones más severas. Pero creo que también de esta conversación queda claro que de esos 4 mil millones, una parte es cuando se hace ya el diseño definitivo y la planeación y se ve que lo que originalmente se había pensado que iba a costar un monto, termina costando más. Otra parte es, como lo ha dicho Reyes Reynoso, tiene que ver con eventos como los paros, como el fenómeno de la niña, etc. Entonces, todo este cambio de 4 mil millones tiene muchas diferentes explicaciones. Pero en aquella parte que tenga que ver con malos manejos, nosotros obviamente dependemos de esas investigaciones donde lo que ha dicho el presidente de Copetorio es que aquí se han abierto las puertas, que ha habido casi 170 reuniones y que evidentemente lo que se hace es suministrar toda esa información para que se identifique cualquier caso de esos y nuestra posición en eso es cero tolerancia a la corrupción. En eso, el compromiso del gobierno del presidente Santos es absoluto, es radical. Nosotros no toleramos la corrupción y haremos todo lo necesario para suministrar la información y se identifiquen aquellos casos donde haya habido malos manejos.